y de qué manera se puede permitir una mejor y una mayor conservación de las carreteras del estado de nuestras autopistas y de nuestras autovías en nuestro país. Ha terminado, está caducando ya un modelo que está obsoleto, afortunadamente en el caso de Andalucía, el 31 de diciembre termina el peaje de la P4, que es una demanda muy pedida, muy solicitada por todos los ciudadanos de Andalucía, pero concretamente por las personas que viven en Cádiz y que se relacionan casi a diario con la provincia de Sevilla, esa es una magnífica noticia y por tanto hacía ya tiempo que el Ministerio de Fomento venía trabajando en otras maneras, en otras formas de intentar tener unos presupuestos que le permitan un mantenimiento adecuado de la red de alta capacidad, porque saben que uno de los condicionantes para los accidentes de tráfico es justamente el estado del firme y es fundamental tener una política adecuada de conservación de la carretera para evitar el daño en vidas humanas que se puede ocasionar con motivo del mal estado, como digo, del asfalto. En ese sentido no son más que eso, que estudios que están intentando poner de manifiesto que se está haciendo en otros países, Portugal, Francia, Italia, en otros lugares de nuestros países vecinos y por tanto se está en esa tarea, en una tarea de estudios sin ninguna propuesta más que concretar y sin ningún avance que podamos hacer sobre esta cuestión, porque no hay nada más de lo que ustedes conocen, de lo que está trabajando el Ministerio de Fomento, conociendo todas las realidades para permitir eso, que haya una buena conservación de nuestras carreteras y que por otra parte se elimine definitivamente cualquier sistema que sea injusto o cualquier sistema que no permita igualdad en todo el territorio.